¿Qué tal amigos de la tribu? En línea.net es el tercer día que estamos usando el Nokia X2 Serie 40 en este proyecto medio bizarro en el que decidí abandonar una semana mi equipo Nokia N8 con Simian 3 para ver si la serie S40, que es una de las más vendidas en el mundo la plataforma de gama media baja, puede ofrecer los recursos básicos de conectividad que dice ofrecer en los catálogos. En el caso del X2, como reseñé en otros videos, es un equipo que no cuenta con Wi-Fi, que tiene plan de datos Edge, que tiene una cámara que ni siquiera llega al megapíxel y que, bueno, tiene prestaciones básicas y elementales, pero tiene una gran ventaja que es el teclado fuerte y completo. Ahí lo ven. Completito. El botón de inclusivo de reproductor de música en el postado, el botón de mensajes, botón de llamadas para la pantalla, no posee una cámara delantera para videollamadas porque este equipo no tiene esa función. Si bien es cierto, al ser un equipo de gama media baja, resalta por el tema del teclado fuerte, lo que sí hay un factor importantísimo que Nokia debe reparar para las siguientes ediciones del firmware T-S40. El tema multitasking es básico ahora. El N95, cuando llegó con S60, siendo un equipo de prestaciones, bueno, de regular para buena en su momento, ya está siendo opacado con celulares de gama media, pero en esa época, año 2007, ya se contaba con multitasking en el sistema S60. S40 debería integrarlo. Si se integra Foursquare, si se integra Twitter, nativo Facebook, YouTube o navegadores con lectura de Flash, ¿por qué no se instala un multitasking? No es mucho pedir en verdad, porque el tema de esperar, por ejemplo, que yo abra, vamos a ver, abra comunidades, por ejemplo. A ver, estamos abriendo comunidades. Se dan cuenta cómo se demora, ¿no? Ahí está. Comunidades. Si yo quiero cerrar esto para irme al correo, tendría que chancar el botón de acá. Y me pide cerrar. Sí. Y si quiero abrir correo, tendría que irme acá. En fin, volver a abrir el correo, oye, en fin, que vuelva a cargar, pues, ¿no? Y ahí está cargando la interfaz. Recibe, recién pide. O sea, esto es un tema, en verdad. Saltar de pantalla en pantalla. Encima me pregunta. Si te estoy cerrando es para que te cierres, pues. No, mentira. Pero sería bueno incluir multitasking. Y en el caso del Twitter, me he alejado un poco del Twitter móvil porque la versión de Twitter de este celular, o por lo menos de esta versión de C40, uno no puede twittar fotos, no puede tampoco tener una pantalla muy grande para ver la cantidad de tweets que uno va recibiendo o va viendo a lo largo de su línea de tiempo. Uno no puede añadir favoritos. Puedes ver tus mensajes directos, puedes ver tu arroba, algo. En fin, no puedes marcar un tweet como favorito. Todavía faltan unas cuantas opciones un poco más lógicas, ¿no? En el caso de la música, por ejemplo, la ventaja de tener un botón exclusivo. Entonces, vamos al reproductor de medios. Vení escuchando radio, por eso que la batería también está un poco descargada. Y para que sepan más que quiero ir con un espacio de distancia a la altura de mi voz y escuchen cómo sale. Tiene muy buen parlante, de eso no me puedo negar. Pero, más ventajas no tiene, pues. Pero, por lo menos, es un celular práctico, fácil, muy intuitivo, pero es un tema que todavía hay cosas de gama media-baja que se van a empezar a convertir en estándar. Así que debería pensarse un poco en reevaluar algunas cuantas condiciones del software C40. No está mal. Que no se malentienda. No está mal. Podría ser mejor, incluso con este tipo de detalles que ya son parte de una vida un poco más desarrollada, un concepto más desarrollado de la multi-tarea. Pero, en fin, este es el día 3 con el C40. No sé si llegue a los 7. Sí, no sé si llegue a los 7, pero vamos a ver qué se puede hacer. En todo caso, tienes que estar pendiente de lo que pueda pasar en la tribolínea.net para ver si llegó a los 7 días o no.